Y la pregunta para vos Juancho Tazo Me dicen Juancho Tazo Juancho Tazo Sí, así me dicen Juancho Tazo Juancho Tazo La pregunta para vos Acabo de caer Mejor que no explique Guido Que dejémoslo así La pregunta para vos Un mito urbano de mi barrio Cuando mirás el espejo A las doce de la noche Se refleja el diablo Háganlo ¿Se refleja el diablo? Micho, Tito, Negra y Cabezón lo hicieron Micho, Tito, Negra y Cabezón lo hicieron Granata querido, ¿dónde estabas? Nadie me dijo que estabas al aire Y te agarré de pedo Bueno, dice Rosa Meltroso El hijo de puta que mandó Débora Meltroso No te vamos a devorar el trozo Te lo vamos a cortar Y se lo vamos a tirar a los perros ¿Me escuchaste? Hola, ¿cómo están muchachos? Les escribo para participar En las camisetas que sortean Especiales del turco Porque se las quiero regalar a mi viejo Que cumpleaños Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Un abrazo y sigan así Mirá, Juan nos escribe Juancho Talarga Juancho Talarga Bueno ¿Ustedes familia de mucho? ¿Tiene algo que ver con lo que? Mirá qué dato nos entrega, Juancho ¿Cómo se llama? Talarga, Juancho Mandá saludos a los vagos del taller Nos estamos comiendo un asadito buenísimo Qué rico A ver, son Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón Bueno, un saludo enorme a los muchachos del taller Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón Se están comiendo un asado Realmente los envidia un poco Sí, un gran Manchester sin Rooney Lo vamos a ver en un rato Y me parece que me voy a pelear con el señor Elberga Larga No, ahí se hace el gracioso Y yo entré La hiciste muy bien, la hiciste muy bien Andy Arteaga Pero te ganaron una, la verdad La hizo muy bien, te felicito 2-0 Soy un terrible salame Pero... No, no contestes Sé que no sé qué contestes Lo mato No, no, no La hizo bien La hizo bien ¿Para qué el látigo sobre tu propia espalda? Menese felicitarlo No, la hizo bien Yo creo que no tiene que leer el mensaje Tiene que saludarlo Es decir, felicitaciones Me ganó Ahora, no te leo uno más, eh Así que traté de mandarlo con otro Gracias Es por lo menos una que me quede a mí O sea que quede como un salame al aire Igual... Es bueno, eh ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre? Un LTA gigantesco te acaba de hacer Porque vamos a hacer el censo directamente Llamamos donde se nos ocurra A ver si están viendo el fútbol para todos Hola, sí, buenas tardes Estamos hablando con el país vecino de Chile ¿Qué, conchero madre? ¿Qué, conchero madre? Ah, qué fino Pero mirá qué fino el señor, eh Llámalo de vuelta, el Ibaracho este Llámalo de vuelta, que lo voy a putear No, Fernando, vos no podés hacer eso Vos es el nombre de los medios de comunicación Con mi hija no, eh ¿Qué, conchero madre? Ay, qué, conchero madre Sí, disculpame, tenés un televisor cerca a vos No me insultes antes Sí, hijo de puta No Tenés un televisor cerca vos No me insultes antes Hijo de puta Te digo algo Me siento Miguel Ángel de Renzi Tengo un solo problema ¿Cuál es? Que ahora tengo un... Aparte de laburar de árbitro Voy a laburar de la profesión Todos laburan de otra cosa No, bueno, yo tengo un... Falleció un tío hace dos o tres semanas Y... Y mi tía me dijo que se le podía dar la mano Del laburo de mi tío, viste Empezaba a laburar lo que mi tío hacía Es un bolón que... Y bueno, el tema está en cómo... Cómo voy a hacer para... ¿Y qué hacía tú tío? Me rompí el culo a los curiosos Metió la muerte a un tío No me puedes joder con eso Bueno, saluditos El Tano, chofer de la 151 Un abrazo A Micho, Tito, Gordo y... Cabezón Que están comiendo un asado muy pero muy grande Está totalmente loco Es un chiquito con dificultades Pero lo quiero mucho Bueno, no, tenemos que despedir Pero tengo saludos, por supuesto Imanol de San Pedro Maru Frutos Maru Frutos Daniela Tejerina de Salta Fran de Rosario Ro Reckner Silvi Brachetto Daya Menéndez Y Sara de Córdoba Alejandro Salazar Gena, Gima y Juli de Puan Se va, se va, eh Se va con las... Luciana Rodríguez Mailín de Chile Antonella de Belgrano Beco de Malargo En Mendoza Un beso grande Mayra, Jorge y Nico Rolón De Misiones Luciana María De Mar del Plata Nadia Miranda Y Flor Y Flor Liorca También un beso grande Bueno Nos despedimos Nos vamos a reencontrar mañana Con todos ustedes Por supuesto En Diario de la Copa Con Fernandito Y después con Diario de Medianoche Gracias, eh Hacenla bien Chau 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 Gracias.